Y mire, también esta mañana se otorgó la medalla Bilisario Domínguez a la activista social Rosario Ibarra de Piedra, en la antigua sede del Senado de la República. Debido a problemas de salud, doña Rosario Ibarra, de 92 años, no pudo estar presente para recibir el máximo galardón que otorga el Estado mexicano a los ciudadanos por su contribución a nuestro país. En su nombre, su hija, Rosario Piedra Ibarra, recibió el reconocimiento de manos del presidente Andrés Manuel López Obrador y de la senadora Mónica Fernández Balbo. En sesión solemne, la hija de la defensora de derechos humanos leyó un mensaje que Rosario Ibarra envió al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien asistió como testigo de honor. En este mensaje, la ganadora de la presea de 92 años de edad dice que deja en manos del presidente esta presea y que pide que le sea devuelta cuando esclarezcan las desapariciones, entre ellas las de su hijo, Jesús Piedra, durante la década de los 70s. Señor presidente Andrés Manuel López Obrador, querido y respetado amigo, no permitas que la violencia y la perversidad de los gobiernos anteriores siga acechando y actuando desde las tinieblas de la impunidad y la ignominia. No quiero que mi lucha quede inconclusa. Es por eso que dejo en tus manos la custodia de tan preciado reconocimiento y te pido que me la devuelvas junto con la verdad sobre el paradero de nuestros queridos y añodados hijos y familiares y con la certeza de que la justicia anhelada por fin los ha cubierto con su velo protector. Mientras la vida me lo permita, seguiré en mi empeño hasta encontrarlos. ¡Vivos los llevaron! ¡Vivos los queremos!